Un olor pudrido lo que huele la cañada, mierdas acumuladas, basura potida por toneladas El aire contaminado y sus alrededores están minados, borrachos de madera Una miseria azarosa, no hay rosa sino maleza Con solo una respiración el aire podrido, infla la cabeza, lugar elegido para ser mi variadero Campo de batalla para los pandilleros, lugar de escondite para buitres rateros Oigan lo que lanzo, lugar de descanso de personas masagradas por escorias desadaptadas Personas desnucadas en los árboles y sus alrededores, en todos sus rincones pasa algo muy horrible Aquí todo es posible, en las noches de oscuridad, donde reina la maldad Actos de satanismo, personas en los mundos de los abismos La desgracia ahí no vive, es una de las porquerías que el mundo exhibe Para gente del bajo mundo es exclusivo, hay vivago este que escribe Familias carecen de ayudadores, niños se crían en un lugar de horrores Jóvenes crecen con odios y rencores, un núcleo lleno de tristezas y dolores Familias carecen de ayudadores, niños se crían en un lugar de horrores Jóvenes crecen con odios y rencores, un núcleo lleno de tristezas y dolores Con mi mente, mi corazón y mis versos, bendigo a esta gente que tienen problemas intensos Atentos no pierdan la calma en el momento de tribulación Mando voces de aliento pa' que los parces no se pierdan en la drogadicción Aparte de que sufren de desnutrición, la familia esperando un bocado de comida Pero nada ni nada les viene, infecciones por la falta de higiene Las madres rezan pa' que sus hijos se regeneren Una tripa que revuelta, hijo de puerca, y ya no se sabe que hacer Y pa' acabar de ajustar, empieza a llover Relámpagos estruendos, el rancho se ven caer Un grito de dolor y desespero, pa' donde voy a coger Familias carecen de ayudadores, niños se crían en un lugar de horrores Jóvenes crecen con odios y rencores, un núcleo lleno de tristezas y dolores Familias carecen de ayudadores, niños se crían en un lugar de horrores Jóvenes crecen con odios y rencores, un núcleo lleno de tristezas y dolores Que Dios pague con su perdón y con su amor el dolor de muchas vidas Para que encuentren la salida, utiliza la razón de la Black Soul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.